No me quiero saludar ahora al señor Lorgio Ardaya, nos está acompañando expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Don Lorgio, gracias por acompañarnos. Hemos escuchado recientemente a la viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, hacer un análisis sobre el informe, pero de la parte económica de este informe de los dos años de gestión del presidente Luis Arce. Tomando en cuenta esto que acabamos de escuchar, le consulto según su visión. ¿El discurso del presidente Arce refleja la realidad económica del país? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Fernando. Un gusto estar en su programa. Evidentemente, el presidente ha sido bastante extenso en el informe del día de ayer. Ha entrado en detalle en todo lo que son los procesos de inversión, fundamentalmente, en el país. Algo que se tiene que destacar, fundamentalmente, es lo que se denomina el círculo virtuoso de la economía. Es decir, tener un crecimiento económico, que sea sostenible, un control de la inflación y tener bajos los niveles de desempleo. En el informe del presidente resaltan fundamentalmente estas variables económicas. La crítica que ha habido en el transcurso de las horas posteriores al discurso del presidente, que dice que no refleja la realidad del país, pero aquí es importante poder establecer de que el seguimiento que se le da a la economía, no solamente es por parte del Ministerio de Economía, del Banco Central de Bolivia, del Instituto Nacional de Estadística, sino que hay organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Cepal, que hacen un seguimiento, fundamentalmente, de crecimiento económico. Todos estos organismos internacionales establecen de que Bolivia ha tenido niveles de crecimiento muy importantes en lo que va del año, pero fundamentalmente destacan el control de la inflación. La inflación en lo que va del año está en 1.74%, que es una de las inflaciones, no solamente más bajas a nivel latinoamericano, sino que es un referente a nivel mundial de los niveles de inflación. Y en esto hay una coincidencia entre los organismos internacionales de destacar estas variables económicas. A usted como experto en el ámbito, en el rubro económico, ¿qué le llama más la atención de todo en lo que hizo énfasis el presidente en su discurso? El bajo nivel y su inflación, ya nos comentaba, los buenos números en exportaciones. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Yo creo que lo más importante del modelo económico está en la reducción de la pobreza. En el 2005, cuando se inicia este modelo económico, los niveles de pobreza dentro del país estaban alrededor del 33%. La pobreza moderada se ha venido reduciendo y en la actualidad tenemos niveles que están alrededor del 11%. Esto es muy importante porque podemos hablar de una serie de variables económicas, pero en definitiva lo importante es que la población tenga mejores niveles de vida. Y estos mejores niveles de vida se da por acceso a los servicios públicos, por mejoras en los alimentos que consume. Entonces establecemos que de todas las variables económicas que ha dado el presidente, indudable que la más importante es la reducción de la pobreza. Bolivia es un ejemplo a nivel internacional porque en un corto tiempo se ha reducido de manera drástica la pobreza en el país. Ahora, don Lorgio, esto hablando de las fortalezas, digámoslo así, del modelo económico del cual usted nos está explicando, pero ¿cuáles son los aspectos, cree usted, que generan desconfianza sobre el rumbo económico de nuestro país en la población? Indudablemente que uno de los puntos que más se cuestiona es la reducción de las reservas internacionales, pero la reducción de las reservas internacionales tiene explicación de la perspectiva de que estamos en un contexto internacional bastante complicado, ha habido un incremento del precio de las baterías primas internacionales, por lo tanto, importar productos cada vez, o importar baterías primas, importar productos, bienes de capital, cada vez se incrementa el valor, el precio de estos productos y tiene una repercusión directa sobre las reservas internacionales. Un caso particular, por ejemplo, es el precio del barril de petróleo, sobre todo en el caso de Bolivia, la importación de la gasolina. Sin embargo, si no hubiera sido esta situación de subvencionar el precio de los carburantes, estuviéramos en una economía en el cual el precio de la gasolina estaría alrededor de dos dólares, como es el caso de Uruguay, y esto tendría un impacto directo sobre los precios de la canasta familiar. Entonces, se mantiene niveles bajos de inflación y, por supuesto, llega a afectar las reservas internacionales en función de que el contexto internacional es bastante complicado. Sin embargo, hay señales muy importantes que también daba el presidente en el sentido que las exportaciones este año han sido mayores que las importaciones. Esto es muy importante. Y otro aspecto que también resaltaba era que las rentas petroleras se iban a incrementar en el presente año en comparación al año pasado. Entonces, esperemos que en el transcurso ya del próximo año volvamos nuevamente a tener niveles de crecimiento de las reservas internacionales. Bien, don Lorgio, le quiero agradecer por estos minutos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Siete de la mañana con 35 minutos. Voy a tomar contacto ahora, permítame, y voy a saludar a José Luis Santisteban, uno de los protagonistas de las mesas técnicas por parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, don José Luis. ¿Cómo está el ambiente por parte de la Comisión Cruceña después de lo ocurrido ayer cuando abandonaron estas mesas técnicas, ¿no es cierto?, y lo posterior que vino pasando. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Es un privilegio estar con ustedes. A ver, el primer elemento es que se sigue manteniendo una fecha que no fue la que se demostró, que no fue la que se demostró ahí en las mesas técnicas. En las mesas técnicas, cuatro departamentos, el Beni, Tarija, La Paz y Santa Cruz han demostrado con claridad que se puede hacer el censo del 2023. Y había un mandato también del presidente del Estado en la inauguración del diálogo donde estableció con claridad que de las mesas técnicas iba a salir la fecha posible del censo. Eso no se ha cumplido. Entonces, hay un mandato incluso que el ministro de planificación no lo está cumpliendo. El segundo elemento que ha quedado demostrado es que los equipos técnicos de esos cuatro departamentos han demostrado que el censo se puede hacer el 2023. El tercer elemento es que estamos muy preocupados por las condiciones en que está trabajando el INE. El INE es una institución que ha sido desinstitucionalizada y a partir de ahí, de esa desinstitucionalización nos preocupa incluso si quiere seguir llevando adelante el censo el 2024. El INE debe ser una institución eminentemente técnica con autonomía de gestión financiera e institucional. Entonces, nos preocupa, nos preocupa de sobremanera. Aún el gobierno haga un censo el 2024 sobre la calidad, o sea, el censo. Si no cambia el INE, mire, Bolivia va a pasarse un problema. Los ciudadanos van a recibir mucho daño en las regiones porque no se va a hacer un censo bien hecho como se tiene que hacer. Don José Luis, la gran pregunta ahora es, ¿qué pasará? ¿Volverán a sentarse? ¿No volverán a sentarse en esas mesas? Definitivamente no hay diálogo. Hay diálogo, pero hay diálogo con una parte que es sorda, que escucha pero no entiende el proceso. Entonces, ese es el gobierno. Nos convoca, hemos ido a tres diálogos, ¿no es cierto? Ahora ya esto del diálogo y las mesas técnicas ya se han culminado, han terminado con relación a este tema del censo. El presidente del Estado tiene en su despacho un decreto supremo que le presentó el señor rector donde fija la gestión 2023 para hacer el censo. Y también el día de ayer, cuatro departamentos han elevado un informe al ministro, un informe técnico sobre el trabajo que debe hacerse para realizar, demostrando, o sea, técnicamente, el censo del 2023. Entonces, eso corresponde al presidente que tome en consideración el decreto supremo que tiene en su despacho ya para que el censo se haga el 2023 y culmine y se terminen los conflictos en el país. O sea que ahora la pelota, por decirlo de alguna forma, está en la cancha del presidente, ¿esta era una decisión del presidente? Así es, porque hay un decreto supremo que sigue vigente y que señala mayo y junio del 2024. Entonces, solo el presidente puede cambiar, modificar ese decreto 4760 y con eso concluyen todos los conflictos. Y todos nos pondremos a trabajar con el INE, porque reitero, el INE está en una situación deplorable, entonces necesitamos fortalecer esa institución para hacer un buen censo. La pelota está en la cancha del presidente. Entonces, es el presidente el que tiene que decidir por el bien del país. A ver, yo no le digo que tenga la bola de cristal, don José Luis, pero en el peor escenario, si no pasa eso que Santa Cruz está demandando, el comité institucional está demandando, ¿qué va a pasar? Según su punto de vista, según su análisis. Mi punto de vista es que el mandato del cabildo es el que tiene que cumplirse. Nosotros como técnicos, como ciudadanos, como enviados a cada trinidad, lo que hemos hecho ha sido trabajar y demostrarle al gobierno que se puede hacer, ya es la tercera vez que lo hacemos, el censo del 2023. Por lo tanto, solo el cabildo puede levantar las medidas a su gerencia del comité interinstitucional y parte del comité interinstitucional son las autoridades electas por voto, alcaldes, gobernadores y todos los que están en Santa Cruz conforme al comité interinstitucional. Es decir, en este momento el paro indefinido sigue y va a seguir con mayor fortaleza, porque obviamente hay alguien que está lesionando los derechos, no solo de la región, sino del país, y ese es el gobierno. Bien, le quiero agradecer, José Luis, por estar con nosotros. ¿A qué hora retornan a Santa Cruz? El agradecido soy yo. Bendiciones, muy buenos días. Ahora en la tarde, a las 4 de la tarde, regresamos a Santa Cruz. Bien, a las 4 de la tarde. Ahora en la tarde, a las 4 de la tarde, regresamos a Santa Cruz. Agradecido y un abrazo, un abrazo. Gracias, gracias, don José Luis. Entonces vamos a estar a la espera de este arribo. Los 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a hablar.